Los niños son amarillos y divertidos, siempre causando problemas nunca aburridos. Son sus ojos grandes y su risa peculiar, son los adorables ayudantes de Gru, el villano popular. Niños, niños, siempre dispuestos a reír. Niños, niños, no pueden dejar de causar corporeo aquí. Saltando, bailando, es un idioma peculiar. Los niños siempre tienen algo que celebrar. Se meten en líos sin parar, persiguiendo cátanos. No pueden parar las locuras y travesuras a cada paso que dan. Aunque su jefe Gru los lide y regañe sin cesar. Niños, niños, siempre dispuestos a reír. Niños, niños, no pueden dejar de causar corporeo aquí. Saltando, bailando, es un idioma peculiar. Los niños siempre tienen algo, forma de vencer. Niños, tía contagiosa, ninguna tormenta los duerme. Son unidos y valientes, sin miedo a caer. Los niños siempre encuentran la forma de vencer. Niños, siempre cuentan la forma de vencer. Niños, siempre cuentan la forma de vencer. Niños, niños, siempre dispuestos a reír. Niños, niños, no pueden dejar de causar corporeo aquí. Saltando, bailando, es un idioma.